Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana comenzamos con FashionUnited.es y la noticia Fashion Revolution Week presentarán la primera enciclopedia virtual de la moda. Entre las actividades planificadas para la próxima Fashion Revolution Week que se llevará a cabo del 19 al 25 de abril estará la presentación de la primera enciclopedia virtual de la moda en idioma español. El proyecto se destaca por su modalidad de código abierto y está alojado en apropedia.org que es la plataforma conocida como Wikipedia. Por otro lado, de france24.com moda se debería escribir con R de reducir, reutilizar, reparar y reciclar. 7.500 litros es la cantidad de agua que según datos de la ONU se consume durante la producción de un solo par de jeans desde el cultivo del algodón hasta el proceso de teñido y entrega final. Ese es tan solo un ejemplo de lo enorme que es la huella ambiental de la ropa que compramos y usamos. Sin embargo, algunas iniciativas están tratando de reducir su impacto en nuestro planeta para que se convierta en un sector más circular. Leemos de semana.com Hacer ropa para televisión o moda es un acto de responsabilidad. Diego Guarnizo, diseñador de moda. Diego Guarnizo, diseñador de moda colombiano ha hablado sobre su trabajo de moda sostenible cómo se reinventó en la pandemia y su carrera de más de 30 años dedicada a desarrollar proyectos de moda consciente en este nuevo episodio del podcast Mega Tendencias. De ese moda.elpaís.com Juan Duyos De las grandes crisis surgen los grandes cambios en la moda. Acostumbrado a trabajar a medida, el diseñador ha hecho una incursión en el pre-rapporte con una pequeña cápsula de prendas que respiran optimismo y ganas de diversión. Leemos de Vogue.mx Tendencias de la moda a la vista Dark Academia o el estilo preppy nostálgico Partiendo de una nostalgia que allana el terreno de lo vintage y lo gótico la tendencia de moda Dark Academia se hace presente en las apuestas de preppy de 2021 Leemos de ElTiempo.com Colaboraciones de moda que marcarán el 2021 Una de las tendencias que cada vez se hace más fuerte en la moda es la de las colaboraciones de marcas con artistas, diseñadores, celebridades, personalidades animados e incluso influencers para crear colecciones de edición especial que además de llegar a mercados rápidamente se convierten en las más deseadas Así tenemos Bad Bunny y Adidas Originals Tenemos Levi's y Pokémon Diez años de Cestidual y Christian Lacrosse entre otros En un titular de Estereofónica.com Hacia un ritual de belleza sostenible para el planeta y para ti Según una encuesta reciente realizada por All Things Hair El 90% de las mujeres está concienzada El 90% de las mujeres está concienzada con el medio ambiente y casi el 80% apuesta por ingredientes naturales cuando compra cosméticos En una noticia de mariclair.perfil.com Testeo animal Consumo consciente de maquillaje y productos de belleza La búsqueda de información sobre los productos que se consumen es cada vez mayor en las nuevas generaciones Tras la campaña que se hizo visual Save Ralph que traduce Salven a Ralph del conejo de peluche que expone los sufrimientos que pueden padecer los animales al ser testeados con fines cosméticos El interés por la procedencia de los productos de maquillaje y cuidado personal se hizo visible en las altas búsquedas de internet y en las cuentas de influencers y celebridades Por otro lado del financiero.com.mx Matemáticas y moda La fórmula de la belleza exacta Los cortes, los estampados y hasta los nudos de corbata necesitan de esta ciencia exacta Para los amantes de las matemáticas no hace falta más explicaciones Las matemáticas subyacen en las disciplinas más imprescindibles La divulgación científica se ha encargado de relatar la relación entre las matemáticas y otras materias abriendo los ojos de los detectores de esta ciencia exacta Leemos ahora de TechnologyReviews.es La preocupante alianza entre la IA y el culto a la belleza Cada vez más empresas ofrecen servicios de análisis estético con inteligencia artificial y los acompañan de recomendaciones sobre intervenciones y tratamientos Esta corriente está influyendo cada vez más en las cosas que hacemos Las publicaciones que vemos y la forma en que pensamos En una noticia del universal.com.mx Las rutinas de belleza más peligrosas que están de moda en TikTok Alerta cosmetóloga que por moda la gente se aplica sustancias y hasta alimentos Lo que puede provocar reacciones alérgicas en la piel Y también en un titular de Okadiario.com ¿Cómo utilizar vaselina para la belleza del rostro? Muchos son los productos naturales que podemos utilizar para la belleza del rostro Especialmente algunos aceites como el de oliva o el de jojoba Pero la vaselina parece ser también un buen remedio ¿Cómo utilizar la vaselina para el rostro? La vaselina blanca, por ejemplo, que se encuentra comúnmente en farmacia En forma de gel Es parte de la categoría del petróleo Pero esto no debe asustarnos Porque es segura para la salud Y de hecho siempre se ha utilizado para muchos remedios caseros Incluidos los de cuidado de la belleza En particular, esta vaselina nos puede servir para desmaquillarnos También tiene otros usos para las arrugas y demás Pasamos ahora a un grupo de noticias de Fashionnetwork.com La primera, el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico Lanza un programa para impulsar el e-commerce en la región El Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico Ha unido fuerzas con las principales instituciones de Latinoamérica Que promueven el comercio digital Para lanzar el Commerce Mind Talent Accelerator Un proyecto regional de acto impacto Que busca acelerar el conocimiento y el cambio de mentalidad Que necesita el nuevo retail En otro titular, Nike se lanza a reacondicionar las zapatillas En Francia, el mercado de productos reacondicionados está creciendo Sobre todo gracias al éxito de la plataforma Back Market Que se especializa en productos electrónicos reacondicionados Pero al igual que la locura en torno a la segunda mano Este enfoque es interesante para un número creciente de actores Leemos ahora Belmain y Maluma Llevan las vibras topicales del cantante colombiano A una nueva edición limitada La casa de moda francesa Belmain Ha desarrollado una colaboración de edición limitada Con la superestrella del pop latino Maluma Que debutó este lunes Leemos ahora Sargadelos acusa a Dolce & Gabbana de copiar sus diseños La polémica vuelve a sacudir una vez más a Dolce & Gabbana Y en este caso nada tiene que ver con la comunidad asiática O sus relaciones con líderes de opinión en redes sociales Sino que los problemas afectan directamente a algunas de las prendas De su colección masculina para la primavera-verano 2021 Presentada en un desfile en julio del año pasado Según defiende la casa de cerámica gallega Sargadelos Los estampados de la firma de Domenico Dolce & Gabbana No serían más que una copia escandalosa De sus emblemáticos diseños geométricos De Fashion Network que tenemos también Dior lleva a Shanghai el See Now by Now Con aires de Club Nocturno Mientras que cada vez más marcas optan por ser super digitales Christian Dior sigue siendo muy real y en directo Como hizo el lunes por la noche cuando develó su colección Pre-Fall 2021 Ante un público de mil personas durante la Semana de la Moda de Shanghai Por otro lado la Semana de la Moda de Nueva York Volverá a ser presencial en septiembre La Semana de la Moda de Nueva York Prevé volver a los desfiles presenciales en septiembre Después de que dos ediciones anteriores Que fueran en gran parte virtuales debido a la pandemia del coronavirus Anunció este lunes el CFDA Más de Fashion Network Con llega a Argentina una nueva edición de Fashion Revolution Week Por octavo año consecutivo Del 19 al 26 de abril Se llevará adelante una nueva edición de Fashion Revolution Week La Semana de la Moda Sostenible Que se desarrolla en simultáneo en alrededor de 80 países Tenemos Pronovia Adquiere la licencia de Vera Wang La compañía española Pronovias Quiere hacerse con el pastel de la moda nupcial Ante un mercado especialmente segmentado La opción de crecimiento pasa por una potente estrategia En el extranjero Combinada con los debidos movimientos de adquisiciones y colaboraciones Algo que la empresa controlada por BC Partners Pareciera aplicar al pie de la letra En otro titular Los eventos virtuales impulsan las oportunidades de negocio en Colombia Desde el inicio de la pandemia ProColombia optó por los encuentros digitales Esto con rueda de negocios y eventos especializados Durante 2020 y por medio de estas citas La entidad registró oportunidades de negocios por 76 millones de dólares en el país Leemos Una tela bactericida anticoronavirus hecha en Perú Recibe acreditación internacional El proyecto ganador del concurso Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19 Celebrado en el primer semestre de 2020 Consiguió esta semana la validación Los textiles desactivan hasta un 99% las partículas del coronavirus Con un recubrimiento bactericida resistente hasta por 20 lavadas Por otro lado Sonia Riquel presenta su primera cápsula eco-responsable A seis meses de la presentación de su primera colección Totalmente en punto Desde que fue adquirida por los hermanos Dayan La casa de moda Sonia Riquel Acaba de dar a conocer una cápsula 100% eco-responsable Y en una última noticia de Fashionnetwork.com y del día Instagram lanza una prueba con la que los usuarios pueden elegir ver los me gusta Instagram ha lanzado una pequeña prueba global este miércoles Con la que los usuarios pueden elegir secultar los recuentos de me gusta En sus propias publicaciones o en las publicaciones de otras personas Dijo un portavoz de Facebook Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza